¡Hola, estudiantes! ¿Cómo están hoy? Hola, chicos, ¿cómo están hoy? Pues bien, el día de hoy vamos a ver el tema de verbo to be en preguntas. En un video anterior ya vimos el verbo to be en afirmaciones, o sea, verbo to be, un enunciado normal, ¿sí? Él es Pedro, yo soy Juan, ¿sí? Eso ya lo vimos en una clase anterior. Pero ahora vamos a ver el verbo to be en preguntas. ¿Cómo pregunto algo con el verbo to be? Y bueno, para esto, para esta clase, ocupamos primero dos ejemplos, cristiano y Emma Watson. En el primero tenemos, y es cristiano, es una afirmación, estamos diciendo que él es cristiano, no hay más misterio ahí. Entonces, al momento de querer hacer una pregunta, ¿qué debo de hacer? Bueno, para esto, necesito primero saber que todas las preguntas en inglés ocupan un auxiliar. Por lo tanto, en este caso, el mismo verbo to be es el auxiliar. Entonces, lo tenemos que poner al inicio. Luego tuviese este, esta conjugación que es is, por ejemplo, ¿sí? Is, lo ponemos al inicio, y obviamente todo lo demás queda igual. ¿Is he cristiano? De esta manera estamos preguntando, ¿él es cristiano? Porque quizá ya habíamos visto ese rostro, y por eso es que simplemente volvemos a preguntar, o preguntamos para confirmar. ¿Is he cristiano? ¿Él es cristiano? Ok, en este caso vamos a ver entonces cómo responderíamos esta pregunta. En este caso, solo hay dos vertientes. A la pregunta, ¿él es cristiano? Porque solamente podemos decir sí o no. ¿Ok? Entonces, para empezar a decir que sí, que sí lo es, tenemos que poner yes, en este caso. Ya sabemos que en inglés yes significa sí. Y ponemos el resto del enunciado, que sería el sujeto y el auxiliar con el que preguntamos. Nuevamente, yes, sujeto, ¿de quién estamos hablando? Pues de un varón. Y auxiliar con el que estamos preguntando. ¿Ok? De esta manera decimos que sí, que sí lo es. Ahora, ¿qué pasaría si no fuera Cristiano Ronaldo quien está en esta imagen? Bien, tendríamos que responder que no, que no lo es. Por lo tanto, ponemos no, ponemos el sujeto nuevamente, y ponemos is not o la contracción isn't. Por eso es que aquí les puse en paréntesis is not, porque es lo mismo. Puedes poner tú isn't o puedes poner is not, como te guste. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos respondiendo que no, que no lo es. ¿Sí? Y es bastante sencillo. Si ustedes pueden ver, todas las palabras, por ejemplo, el verbo to be ya está marcado de rojo para que tú lo identifiques más fácil. Aquí simplemente hay que aprendernos que el is not se puede contraer en una sola palabra y esta se dice isn't, pero significa lo mismo. No, no lo es. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con el segundo ejemplo que es de Emma Watson. La afirmación nos dice she is Emma. Por lo tanto, significa ella es Emma. No nos está preguntando, nos está afirmando. Ahora, vamos a pasar a la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo. Identificar el verbo to be. ¿Sí? Ya lo tenemos identificado. Ahora, este lo ponemos al inicio. Después, pues obviamente todo lo demás queda igual. She se pone aquí y Emma igual acá. ¿Ok? No se les olvide que en inglés solamente tenemos un signo de pregunta, el final. Por lo tanto, no puede pasar desapercibido esto porque muchas veces cometemos el error de poner un inicio, un signo inicial aquí y solamente eso existe en español. Bueno, ahora sí. Teniendo la pregunta is she Emma, estamos preguntando en español, ella es Emma. Por lo tanto, tenemos nuevamente dos respuestas. O no es, o es, o no es. ¿Ok? Vamos a empezar con la primera respuesta. Sería yes, she is. Por lo tanto, decimos sí, ella es. O la segunda respuesta que sería no, she isn't. No, ella no es. Entonces, es igual. Lo único que cambia aquí es el pronombre. Porque acuérdense que aquí estamos hablando de un varón, de un hombre. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de una mujer. Por lo tanto, el pronombre cambiaría. He para él, she para ella. ¿Ok? Entonces, ese sería el único cambio que tendríamos, por ejemplo, en este ejemplo. Ahora, vamos a pasar con la siguiente imagen. En este caso, tenemos a Tom y tenemos a Shakira. Nuevamente tenemos las dos preguntas, ¿no? Eh, is he Ricky? En este caso, pues no lo es. ¿Right? En este caso, tenemos que no lo es. Is he Ricky? No lo es. Por lo tanto, tenemos que poner que no lo es. Ahora, en este ejemplo de respuesta, tenemos una respuesta un poco más larga. Porque a pesar de que estamos diciendo que no es Ricky, también nosotros podemos agregar más información diciendo quién realmente es. En este caso, no, he isn't Ricky. Diciendo, no, él no es Ricky. Entonces, ¿quién es? He is Tom. Podemos complementar la respuesta y hacer la respuesta tan larga como nosotros queramos en inglés. Así como en español. Entonces, si nosotros no solamente nos limitamos a decir que no es Ricky, podemos también decir, él es Tom. ¿Ok? Entonces, de esta manera, sería una respuesta negativa porque no es Ricky. Pero, a la vez, estamos confirmando o estamos diciendo quién es la persona que realmente es. ¿Ok? Entonces, no, he isn't Ricky. No es Ricky. He is Tom. Él es Tom. ¿Ok? Recuerden que se separa por una coma. Ok, students. Bueno, hasta aquí vamos bien. Vamos ahora con el último ejemplo en este caso que es sobre Shakira. La pregunta es, ¿is she Shakira? En este caso, como si es Shakira, podemos responder, yes, she is Shakira. Ya no solamente yes, she is como en los ejemplos anteriores, ¿acuerdan? Ahora, si queremos poner el nombre o podemos poner, queremos poner un poquito más largo el enunciado, podemos decir, yes, she is Shakira. Ya no solamente nos vamos a quedar con el yes, she is, que también es válido, sino que también vamos a agregar el nombre, yes, she is Shakira. Ok, bueno, chicos, por aquí vamos a dejar esto. Ahora vamos a un ejemplo, un repaso rápido para que nosotros sepamos identificar el verbo to be de manera más exacta. Y bueno, ya estamos en este ejemplo, en esta actividad, en donde nosotros tenemos que responder las preguntas, ¿ok? La primera pregunta es, ¿are you from Mexico? En este caso nos está preguntando si somos de México, ¿ok? Entonces, para esto, déjenme copiar la flechita, tenemos que saber qué responder. En este caso, sí soy de México, por lo tanto, lo que tengo que responder es, yes, I am. Ahora, ¿aquí por qué no utilizo el mismo verbo to be con el que estoy preguntando? Hay una excepción en este caso, que es cuando te pregunten una pregunta directa, valga la redundancia, se responde con la conjugación del verbo to be am. Por ejemplo, si digo I am, ¿sí? Es con el am, ¿ok? Are you from Mexico? Yes, I am. En este caso, no coincide el verbo to be con el que preguntamos ni con el que respondemos. Por lo mismo de que les estoy diciendo que are va con you, pero sin embargo, como yo respondo de me, tengo que poner a. Esta sería la única excepción cuando el mismo auxiliar, o bueno, la misma conjugación del verbo to be como auxiliar, no sería la misma conjugación del verbo to be como respuesta, ¿ok? Vamos ahora con la segunda. Is your teacher a man? En este caso, vamos a ver si el teacher es un hombre, ¿ok? Yes, he is. Sí, porque puede ser una mujer, estamos de acuerdo, podemos tener teachers mujeres. Entonces, is your teacher a man? Yes, he is. En este caso, es bastante obvio que el auxiliar es is, por lo tanto, la respuesta también es is, ¿ok? O el auxiliar que utilizamos es is. Muy bien, vamos con el siguiente, number three. Are we in our English class? Estamos nosotros en nuestra clase de inglés. La respuesta sería, yes, we are. Nuevamente, tenemos que poner el sujeto, que sería we, y por último, el auxiliar para responder. Igual, si fuera negativo y no estamos en nuestra clase de inglés, estamos en una clase de francés, podemos decir, no, we are not, ¿sí? Agregándole el not al final y poniéndolo también aquí, en este lado, en esta parte. Ok, vamos ahora con la number four. En este caso, is Shakira from Colombia? Vamos a ver la respuesta. En este caso, yes, she is. She is Colombian, ¿verdad? Ok. Otra vez, ponemos pronombre, en vez de Shakira, que se puede poner Shakira también, y ponemos el auxiliar con el que iniciamos la pregunta. Entonces, bueno, vamos con la number five. Am I a teacher? Yo soy un teacher. En este caso, si lo están preguntando a uno mismo, podemos responder, yes, you are, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo estamos preguntando también a otras personas, am I a teacher, yo soy un maestro, yes, you are. Nuevamente, no coincide el auxiliar con el que preguntamos, con la conjugación de auxiliar con la que estamos respondiendo, ¿por qué? Porque en este caso, am I a teacher, estoy preguntando, ¿soy yo un maestro? Y la respuesta es, tú eres, sí, tú eres. Por lo tanto, cambia el sujeto. Yo, en la pregunta, tú, en la respuesta. ¿Está claro? Entonces, vamos con la siguiente. Let's go with the next one. Are you from Brazil? In this case, vamos a ver. Yo no soy de Brasil. Vamos a ver cómo se responde. No, I am not, ¿ok? No, I am not from Brazil. Sí, efectivamente, yo no soy de Brasil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pongo el no, pongo el sujeto porque me está preguntando a mí, pongo el auxiliar con el que debería de responder, porque en este caso estoy hablando de mí, ahí siempre va con am, y por último pongo el not, diciendo no, yo no soy, ¿sí? Vamos con la siguiente. Number seven. Is English your second language? En este caso, el mío sí, porque es el segundo que aprendí. Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta. Yes, it is. Ok, acuérdense que aquí estamos hablando de un idioma. Por lo tanto, como no estamos hablando de una persona, tenemos que poner it. It, acuérdense que es para cualquier cosa en singular que no sea persona. Puede ser un animal, puede ser un lugar, puede ser el clima, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa, incluso un concepto. ¿Sí? Entonces, is English your second language? ¿Es el inglés tu segundo idioma? Yes, it is. Entonces, afirmando que sí, que eso es. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Number eight. Are you married? Ok, vamos a ver. No, I am not. En este caso, pues, les mentí, porque sí estoy. Ok. Are you married? Significa, ¿estás casado o estás casada? No, I am not. No, no lo estoy. Ok. O, yes, I am. Dependiendo de si lo están o no lo están. Ok. Entonces, esta respuesta quedaría prácticamente igual que la número seis. Porque estamos hablando de una negación hacia nosotros. O sea, estamos diciendo que no, que no lo somos. Lo que nos están preguntando es no, no lo somos. Ok. O no, no lo estamos. Muy bien. Vamos con la number nine. Is your best friend a chef? Vamos a ver la respuesta. In this case, no, she is not. She's a teacher. No. En este caso, no, no lo es. En esta pregunta es muy curioso porque podemos tener mejores amigos o mejores amigas. Entonces, aquí va a depender mucho de la respuesta para saber si es hombre o mujer. En este caso, mi mejor amiga es mujer, ¿no? Entonces, aquí lo vemos con este pronombre she. Aunque en la pregunta, obviamente, como no hay palabras en inglés que sean como género. O sea, no hay palabras masculinas ni femeninas en muchas palabras. En muchas, sí, en muchos conceptos. Entonces, aquí no nos damos cuenta si está preguntando sobre una mejor amiga o sobre un mejor amigo. Sin embargo, en la respuesta yo, en la respuesta que yo estoy dando, yo ya estoy expresando que es una mujer. Diciendo, no, ella no lo es. Entonces, recuerden eso. Vamos con la number ten, que es are we happy? ¿Nosotros somos felices? Vamos a ver. Yes, we are. Sí lo somos, ¿ok? Sí lo somos. Recuerden que tenemos que poner también el pronombre. En este caso, de quién estamos hablando. We. Y el auxiliar con el que preguntamos. Solamente las preguntas directas que nos hacen a nosotros van a cambiar en el auxiliar. Como la número uno y también la número seis. ¿Ok? Las respuestas son directas. La número uno, la número seis, perdón. Y también la número ocho. Son preguntas directas. Son preguntas que te responden hacia ti. Son preguntas que se formulan diciendo, tú eres, tú estás. Y respondiendo, yo no soy, yo no estoy. O yo soy, o yo estoy. ¿Sale? De esta manera, entonces, por eso es que cambia el auxiliar con el que preguntamos. Y el auxiliar con el que contestamos. Pero bueno, chicos. Por aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que tenemos cursos de inglés para personas que quieran aprender inglés un poquito más rápido. Entonces, bueno, ya abajo en la descripción les dejo toda la información y nos vemos en el próximo video.